Volvo Perú ofrece al mercado nacional la mejor postventa en el transporte comercial y en estas nuevas instalaciones se ha preocupado por superarse a sí mismo. Nosotros tenemos estimado mantener un stock de inventarios de aproximadamente 10.000 ítems distintos y más o menos 3.5 millones de dólares en stock. Con eso nos aseguramos una disponibilidad bastante buena. El promedio que tenemos en la red actualmente es de 94% de índice de servicio y esto nos permite atender a todos nuestros clientes en forma rápida y con el repuesto que necesitan en el momento. El Volvo Vera es un camión pero sin cabina. Como un patín o un skate, el Vera de Volvo es un extraño camión conceptual, eléctrico y autónomo. Estas dos cualidades son las que definen y justifican su radical diseño. Presentado recientemente en Alemania, el Vera es impulsado por una combinación flexible de entre 2 a 6 baterías de íon litio de entre 100 y 300 kilovatios hora para un rango de 300 kilómetros, que es el performance que tiene el camión eléctrico de Volvo presentado a principios de este año. Cualquier tipo de remolque puede montarse en Vera sin mayores problemas mientras no exceda las 32 toneladas. Eso significa que la tecnología ya está lista para su uso profesional. Claro que por otro lado, su funcionamiento es completamente autónomo y automatizado, aunque aún requerirá de trabajo humano, puesto que la idea es posteriormente que se conecte a la nube de donde puede descargar su rutina de trabajo y por otro lado, un sistema de telemetría activa será el ojo que lo irá monitoreando para controlar la carga, condiciones de manejo y hasta el tiempo en el que requiera mantenimiento. Cualquier tipo de remolque puede montarse en el sistema de remolque puede montarse en el sistema de remolque puede montarse. Es decir, que las artículos están disponibles para los clientes. Nosotros mantellamos 80,000 autos y bus en el camino en Reino Unido. Nosotros ayudamos a nuestros clientes cuando necesitas la orden, la orden, la orden y la orden, para mantener el negocio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!